La policía de Los Ángeles confirmó que la balacera mortal en la autopista 105 involucró a Jesse Medrano, quien era buscado por las autoridades tras presuntamente asesinar a su padre y herir a otros miembros de su familia. De hecho, hablamos en exclusiva con la prima del sospechoso y Cris Cabezas nos presenta el reporte, Cris. Así es, Enrique Roxana Medrano habló ante nuestras cámaras con todo el dolor y preocupación del mundo porque sus padres siguen hospitalizados hasta este momento, pero fue en esta calle donde fue ahora Jesse Medrano, su primo, involucrado en otro tiroteo mortal ya que se enfrentó con oficiales de CHP y agentes del sheriff aquí en Maywood, muy cerca de Paramount y de Southgate. La pesadilla comenzó el domingo en el sur de Los Ángeles y terminó este martes en la autopista 105. Él trató de disparar a mi bebé de un año. Jesse Medrano, de 35 años de edad, era buscado por las agencias del orden tras protagonizar un tiroteo mortal. No hubo discusión casi, nomás empezamos a escuchar ruido, los balazos, pero nosotros pensábamos que eran explosiones de otras cosas. Ahí perdió la vida el padre de Jesse, Rubén Marrufo, de 51 años, mientras que su tío Ricardo Grájeda sufrió una herida de bala en la cabeza y se encuentra hospitalizado. Si es que sale, no va a ser el mismo de antes. Mi mamá está bien, nomás la bala le entró y le salió. Roxana está destruida por dentro y teme que sus pequeños pudieron perder la vida a manos de su prima. Le había dicho a mi papá, ¿qué harías tú si yo le disparara a uno de los niños? Es como si él ya estaba enojado, yo creo, porque no puede ver a sus hijos. Y este martes oficiales de CHP habrían encontrado a Jesse Medrano armado dentro de una camioneta robada antes de enfrentarse a tiros con él en la orilla de la carretera. Cuando los oficiales llegaron, vieron que la placa venía de una persona que había matado a dos personas hace como dos, tres días. Por varias horas, la entrada a las autopistas 710 y 105 se mantuvo cerrada mientras las autoridades realizaban las investigaciones, de hecho generando bastante caos vial en los alrededores. Sentí un alivio en ese instante, ya lo agarraron. Posteriormente, el sospechoso fue transportado a un hospital en donde sucumbió a las heridas, pero en casa de Roxana la mayor preocupación ya no es su primo, sino la salud de su padre lesionado. Los niños nomás siguen preguntando por él todos los días, es lo que buscaban a su abuelito que saliera de trabajar. Ahorita nomás preguntan por él, no sé qué decirles, no les quiero mentir, pero tampoco les quiero decir. Un oficial de la patrulla de caminos sufrió lesiones menores en el rostro durante la balacera. El portavoz de CHP dijo que solo fue Rasponcitos lo que sufrió nada relacionado a los balazos y está estable, está bien el oficial. Ahora, las autoridades de aquí, de CHP, no confirmaron que se trata de Jesse Medrano, pero el departamento de policía de Los Ángeles sí lo comunicó y piensan que esta calle va a estar cerrada todavía tres horas más, ya que continúan las investigaciones. Estamos en vivo entre Southgate y Paramount. Soy Cris Cabezas, Noticiero, Telemundo 52.